Lo más trending es Colombia. Todo porque en nuestro país hay lugares donde las condiciones naturales son sumamente desafiantes. Hoy te mostraremos algunos de ellos. Comencemos en el norte del país, en Cayo Serrana, una isla ubicada a 27 horas en buque desde San Andrés, en donde solo viven durante unas épocas del año 12 marinos rodeados por tiburones. En las tierras del sur de Colombia se encuentra el siguiente destino. Mapachico, una población de 6.000 personas que viven a 3 kilómetros del volcán Galeras, en Pasto. Allí todas las edificaciones tienen alguna grieta por los constantes movimientos telúricos que se registran en la zona. Otro de los lugares que más sismos de Colombia tiene es el Cañón del Chicamocha, una maravilla natural de Santander que es más grande que el Cañón del Colorado. Allí sus habitantes soportan también cambios bruscos de temperatura. Viajemos ahora hasta El Chocó, en Bahía Cupica, un pequeño poblado en el que sus habitantes conviven con jaguares y otros animales peligrosos como la mampaná, una de las serpientes más temidas en el Pacífico colombiano. Cerremos este viaje nuevamente en La Guajira, en Punta Gallinas, el punto más al norte de Sudamérica, donde la temperatura promedio es de 35 grados centígrados, limita con el mar Caribe y sus 60 habitantes sobreviven 10 meses al año sin una sola gota de agua.